llega agosto y tenés que tomar la caña con ruda vos sos de géminis seguramente se te pasó entre tantas cosas que tenés que hacer tenés tiempo para prepararla tenés el vídeo en este mismo canal hicimos un vivo buscaron las playlists de vivos y tenés ahí para prepararlo son tres tragos como es pedo en ayunas y vas a decir yo pienso en mi salud porque géminis hace tantas cosas que a veces se olvida de la salud pero te pido por favor que como siempre pensás en el amor tiene el corazón inteligente vos tenés un vídeo sobre el corazón del amado en este canal pero tenerlo inteligente y tener mucho amuleto sobre todo puertas que se abren sobre todo san benito porque como siempre digo agosto es un mes en donde la pachamama te cobra si vos no haces las cosas bien vamos a ver va mientras peduto elige más o yo te voy a decir que la luna va a estar el día 26 en el signo de géminis me encanta casi al final y en una posición menguante en una posición menguante que te va a ayudar a ir despidiendo las situaciones que dejas atrás elegido más o pedo cuál vamos vamos con este este con el tarot de marsella vamos con marsella para géminis primer decanato bien primer decanato tenemos a bueno me gusta primer decanato deja girar la rueda porque se viene el 2025 y voy ahora en agosto ya empezás a pensar en cosas y planes y proyectos como estudios como trabajo como proyectos de desafíos y la verdad te va a ir no bien como siempre te digo vení vení súper súper bien y seguimos con el segundo decanato vamos con el segundo decanato segundo decanato que tenemos wow salen solas las cartas pura fuerza pura pasión me gusta atento segundo decanato de géminis porque si bien vos sentís que la justicia está un poco en contra que no te están saliendo las cosas como debería vos tenés fuerza fuerza y seguridad para salir adelante y todo lo que en agosto se frena en octubre sale justicia a favor y no desperdicies tu inteligencia porque seguramente vas a dar clases de todo lo que sabes un maestro géminis bien tercer decanato de géminis vamos a ver qué sucede acá vemos más el tema del amor acá es como que sí o si pensás porque te digo géminis estás re enamorado re enamorado encima mercurio vuelve a atrás a leo y eso hace que empiece a haber comunicación con tu historia del pasado así que atentos porque vuelve el amor y el trabajo se desordena porque siempre que hay amor y el trabajo se desordena y más cuando sos de géminis así que bueno trata de tener en claro que la pachamama te ayude en agosto porque te va a ir bien vamos arriba y nos vemos en el próximo vídeo